¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pastel de patatas sin huevo. Para ello vamos a necesitar 1200 o 1300 gramos de patatas, 200 gramos de queso rallado es de su preferencia, este es una mezcla de 4 quesos, 18 lonchas de queso fundido, 225 gramos de jamón york o chopper, sal, pimienta y perejil seco o fresco al gusto, también un poco de aceite para engrasar el molde. Estos ingredientes son para un molde apto para horno de 31 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Si su molde no es así, los ingredientes también variarán. Lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar las patatas en círculos de medios centímetros aproximadamente. Cuando las tengamos vamos a engrasar el molde con un poco de aceite, preferentemente de oliva, sino pues el que tengan por casa. Y vamos a ir acomodando las patatas para cubrir el fondo. ¡Gracias! 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 Añadimos sal, pimienta y perejil. Y a continuación una capa de jamón york. Siguiente capa de queso fondido. Ahora volveremos a hacer lo mismo, es decir, patatas. Sal, pimienta, perejil, jamón yorkochope y el queso fondido. Por último, ponemos otra capa de patatas con su sal, pimienta y perejil. Cubrimos con el queso que hayamos elegido. Y así nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 75 minutos y tapado con una bandeja o papel de aluminio. Después del tiempo pinchamos las patatas y si están tiernas, quitamos la bandeja o papel de aluminio y lo dejamos otros 10 minutos para que se dore el queso. Y listo, un plato súper rico y que se come frío o caliente. Espero les guste y se animen a hacerlo. Gracias por ver el video.